Si no existe ningún tipo de retraso o imprevisto, lo cual no lo creo, este martes 1 de octubre tendría que estar llegando la nueva y tercer gran actualización de Fortnite en esta temporada. Una actualización donde, ojo, porque parece ser, según filtraciones, que vamos a tener un evento en vivo de Fortnite. Así mismo, como lo han escuchado, debería salir una cuenta atrás, una cuenta regresiva en el mapa. Y cuando una vez esta llegue a cero, aparentemente pasará algún tipo de evento en vivo. ¿Quién sabe? Posiblemente en preparación para el Fortnite Mers de este año. En este video no solo hablaremos de este posible evento en vivo, que por cierto, aparentemente este no sería el evento final de esta temporada. Es decir, puede que tengamos este evento y dentro de un mes, cuando se vaya a terminar la temporada, tengamos otro evento más, un evento final. Aparte con esta actualización se espera un montón de nuevo contenido, nuevas skins, posiblemente nuevas colaboraciones. Los primeros teasers para el evento de Halloween de este año se tendrían que estar activando con esta actualización y muchísimo más. Amigos, en este video hablaremos de todo lo nuevo y lo que podemos esperar de esta actualización 31.30 de Fortnite. Crámen que es algo que no se lo van a querer perder, así que pónganse incómodos. Y como siempre, asegúrense en deber este video hasta el final. Por cierto, les mando un saludo a estas 5 increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal. Si tú también quieres que te salude mi próximo video, simplemente suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Tal cual como estaré viendo lo que es el nuevo paseo de batalla ya se encuentra disponible. Y es que para aquellos que quieran agregarme y jugar conmigo durante esta temporada, les aviso que absolutamente todos aquellos que compren el nuevo paseo de batalla o también el nuevo club de Fortnite, utilizando mi código PozoXD en la tienda de Fortnite, los voy a estar agregando. Si compras el nuevo paseo o el nuevo club de Fortnite usando mi código, simplemente haz un videito de la compra y ese video me lo envías a mi Twitter, a mi red social de X que la estás viendo ahora mismo y también la tienes en la descripción de todos los videos. Ya que una vez reciba el video de tu compra, te estaré agregando a mi lista amigos de Fortnite durante toda esta temporada. Así que ya saben amigos, código PozoXD para el nuevo paseo o el nuevo club de Fortnite. Y bien amigos, pues tal cual como les comentaba al principio y en la intro de este video, esta actualización ya prácticamente está confirmada. Se espera que esté llegando este próximo martes, día 1 de octubre. O sea, literalmente vamos a empezar el mes de octubre con una nueva actualización. Creo que no hay mejor forma de empezar un nuevo mes. Y antes y primero que nada, algo que tienen que tener muy en cuenta es que porque esta actualización sea en octubre, no necesariamente significa que esta es la actualización que traerá todo lo del Halloween y todo lo del Fortnite Mers. Es cierto que algunas cositas relacionadas con el Fortnite Mers posiblemente empezarán a suceder después de este martes, después de que llegue esta actualización. Pero como tal, todo el evento, todo digamos el contenido en su mayoría del Fortnite Mers 2024, pues no llegará con esta actualización del 1 de octubre. No esperen que llegue con esta. Todo este nuevo contenido y todo el Fortnite Mers 2024 principalmente tendría que estar llegando con la próxima actualización después de esta, que ya vendría siendo el día 15 de octubre, más o menos por esa fecha. Sí o sí es cuando tendría que estar empezando el evento de Halloween. Pero como les decía, pues esta actualización sí tendría que estar iniciando algunas cositas del Fortnite Mers, aunque antes de hablar acerca de eso, vamos a hablar de nuevas skins, nuevos cosméticos, que sí o sí tendrían que llegar o se espera que puedan llegar con esta actualización. Y es que como siempre con todas las actualizaciones, esto es prácticamente una tradición, obviamente podemos esperar nuevas skins y nuevos cosméticos, e incluso nuevas colaboraciones entre las nuevas skins, nuevos cosméticos, pues obviamente no sabemos cuáles son las skins que van a llegar. Pero creo que ya al entrar al mes de octubre, es posible que con esta actualización empecemos a ver ya las primeras nuevas skins, nuevos cosméticos con temática de Halloween, posiblemente nuevas skins de zombies, nuevas skins de calabazas, o bueno, simplemente skins que tengan que ver o estén relacionadas directamente con Halloween. Obviamente estas skins, pues serán de la tienda, son las típicas skins que tienen con este tipo de eventos. Algo que a mí personalmente me encantaría es que regresen las cartas del Fortnite Mers que tuvimos en un evento ya hace algunos años. Básicamente los de Fortnite a principios del evento de Halloween de dicho año, pues revelaron este montón de cartas, y cada una de estas cartas representaba una diferente skin o diferente colaboración que luego llegaba en la tienda. Para este año personalmente me encantaría que hagan algo así, creo que fue una muy buena dinámica con la comunidad. Es posible que con esta actualización veamos la llegada de diferentes skins, diferentes posibles colaboraciones para el Fortnite Mers, como la skin del personaje de Saw, que lo que viene siendo su teaser dentro del juego, su teaser in-game. Es muy posible que lo veamos ya activado este próximo martes, después de que termine el mantenimiento. Puede ser que este teaser de Saw, que vamos a ver en este televisor antiguo, ya está activado en preparación para el Fortnite Mers. También la skin de Mephisto, posiblemente puede que lo agreguen con esta actualización, o con la actualización del 15 de octubre. Algunos de los cosméticos que 100% sabemos que sí llegarán con esta actualización, o saldrán con esta actualización. El primero de estos es que el Nissan Skyline, este Nissan GTR, este vehículo que actualmente ya está en Rocket League, y es colaboración con la película de Rápido y Furioso, será agregado este martes con la actualización. Y si no estoy mal, los que tengan el club de Fortnite, este vehículo que actualmente ya está en Rocket League, y es colaboración con Rápido y Furioso, y aquellos que ya tengan este vehículo dentro de Rocket League, automáticamente se los van a estar entregando dentro de Fortnite. También con este parche se espera que se agregue el nuevo paquete de misiones de subida a nivel, que como sabrán, pues es un paquete, que básicamente tenemos todas las temporadas, y normalmente este pack suele salir cuando falta aproximadamente un mes, o algunas semanas para que termine la temporada. Es un paquete que incluye una nueva skin, nuevos cosméticos, pero sobre todo misiones para poder subir 28 niveles, de una forma muy fácil. Así que para aquellos que están teniendo problemas en llegar al nivel 200 y conseguir todo el pase, pues este pack puede que te interese. Aunque en mi opinión es bastante fácil subir de nivel en esta temporada. También después de la actualización nos daremos cuenta de aquellas secciones de la tienda que agregan o son eliminadas. Así que sabremos si alguna colaboración pues estará regresando muy pronto. Últimamente he visto que mucha gente ha estado pidiendo mucho que regresen skins como las de Naruto, las skins de Attack on Titans o Attack de Titanes en español, incluso algunas skins de Spider-Man. Así que esperemos que los de Fortnite se agreguen todas estas secciones a la tienda para que pronto estén regresando estas colaboraciones. Hablando de colaboraciones, creo que también en cuanto a nuevas colaboraciones, que podemos esperar con esta intercesión, primero es la nueva skin de Palito de Pescado versión Deadpool. De esta skin ya hablamos el día de ayer, pero sí, se espera que para esta temporada, en algún momento, ojalá que sea con esta actualización, ya que una nueva skin que será un Palito de Pescado versión Deadpool, que más o menos así es como se verá, y que esta skin pues obviamente será una skin de la tienda. También con la actualización 21.20, que es la actualización pasada que tuvimos hace prácticamente dos semanas, se agregaron las skins y los cosméticos de Los Increíbles a los archivos del juego. Estos estuvieron encriptados por bastantes días, aunque recientemente, como sabrán, con unas últimas tiendas, pues ya llegaron los cosméticos y skins nuevas de Los Increíbles. La razón por la cual menciono esto es porque sí, ya recibimos la colaboración de Los Increíbles, pero hay una colaboración que todavía estaría pendiente para esta temporada, y que puede que llegue con esta actualización. Hay que tener en cuenta de que prácticamente falta un mes, o un poquito más de un mes, creo que faltan 34 días para que esta temporada termine. Así que si los de Fortnite tienen pensado un mini pase, que es algo que han estado haciendo mucho durante este capítulo 5, es muy posible que sea con esta actualización. Y esa colaboración que digo que falta o que está pendiente, es la colaboración de Los Cuatro Fantásticos. Según ciertos teasers y filtraciones que hemos tenido a lo largo de toda esta temporada, e incluso antes de que empezase esta temporada, se espera que esta colaboración con Los Cuatro Fantásticos llegue para esta temporada de Marvel. Puede que tengamos skins de Los Cuatro Fantásticos, tanto para la tienda, como alguna de estas skins de Los Cuatro Fantásticos, únicamente sean posibles de conseguir a través de un mini pase. Esto del mini pase, ya como sabrán, es algo que Fortnite ha estado haciendo mucho. Bueno, creo que lo han hecho todas las temporadas durante este capítulo 5. Hemos tenido diferentes mini pases en este capítulo 5, como el de las tortugas ninjas, también el de Avatar, el de los piratas del Caribe. Así que, ¿por qué no? Un mini pase de Los Cuatro Fantásticos sería algo que creo que a la comunidad le encantaría, y que es bastante posible que esté sucediendo. Ahora bien, hablando un poquito más de lo que posiblemente sea lo más grande que llegue con esta actualización, si es que termina sucediendo, es este evento en vivo que tendríamos que tener. Toda esta información ya se filtró hace algunos días. Por ahora, lo que sabemos es que se confirma que hay un mini evento de la temporada 4, y que este mini evento llegaría con esta próxima actualización 31.30. Sabemos que el nombre en código, el nombre en clave de este evento es evento Deckbed, y cuenta con un temporizador. Es decir, que tendría que aparecer un contador, una cuenta atrás dentro del mapa, que nos indique, pues, cuánto tiempo falta para que el evento comience. Tal y cual como tuvimos en la ubicación del barco gigante la temporada pasada, la ubicación del boss de Megalodon. Pues algo parecido, o bueno, parecido, o lo mismo tendría que estar sucediendo. Aunque me preguntan en qué ubicación del mapa saldrá el contador. No estoy muy seguro acerca de eso. Posiblemente en el castillo de Doom, en la torre gigante, que suelta como este humo de color rojo. Donde, como sabemos, es donde Doctor Doom, pues, lleva invocando a Mephisto. Lleva haciendo algunos rituales en esta ubicación para invocar la llegada de Mephisto. También se sabe que este evento estaría relacionado o con Doctor Doom, o con Fornaymares, o con ambos. Tanto con Doom, como también con Fornaymares, con el evento de Halloween. Aquí yo tengo una pequeña teoría, y que si todo este evento que estará sucediendo, que en sí, pues, no tengo muy claro qué es lo que estaremos viendo durante el evento. Pero lo que creo que podría ser bastante cool, es que al final del evento, como que todo el mapa se oscurezca, o llegue esta neblina. Una neblina que caracteriza bastante a los eventos de Halloween. Y ya hemos tenido durante Fornaymares en años anteriores. A lo mejor este evento en vivo será como para introducirnos al Fornaymares, o preparar el mapa a la isla de Fortnite, para la llegada del Fornaymares 2024. Creo que sería bastante cool, la verdad. Y lo mejor de todo es que este evento, pues, posiblemente sucedería en los próximos días, en la próxima semana. Así, claramente, pues, este no es el típico evento final que hemos tenido hasta ahora en todas las temporadas durante este capítulo 5. Esto significaría que para esta temporada habrían un total de dos eventos en vivo. Ojalá que esto pase, la verdad. De esto ser así, creo que tendríamos que estar agradecidos mucho con los de Fornay por regalarnos dos eventos en vivo esta temporada. Hay muchas teorías hasta ahora de qué es lo que podríamos ver durante el evento. Todavía nada claro o nada confirmado. No es algo que nadie sabe, pero posiblemente este martes, cuando llegue la actualización y se agreguen nuevos archivos, algunos de los grandes filtradores, pues, posiblemente, encuentren, descifrar o desencriptar estos archivos de este evento. Y ya por ahí nos empezaremos a dar cuenta de, posiblemente, qué es lo que tendríamos que estar viendo o qué sucederá. Pero si han llegado a esta parte del video y tienen alguna teoría de qué podría ser este evento, que posiblemente está relacionado con Doom o con el Fornaymares en preparación para este evento de Halloween, pues, déjenme saber sus teorías aquí abajito en la cajita de los comentarios. Finalmente, con esta actualización, es muy posible que veamos algunos cambios, algunas pequeñas actualizaciones para el modo de Fornay recarga. Esto es algo que suelen hacer bastante con las actualizaciones. Y es que cambian las armas, cambian los ítems, por así decir, los van rotando dentro de este modo de juego de recarga. Aunque algo que todavía no han hecho, y a mí en lo personal me gustaría ver mucho, es que así mismo como rotan las armas y los objetos, roten las ubicaciones. Estaría muy interesante ver diferentes ubicaciones del capítulo 1. También es posible, aunque esto no se sabe al 100%, que con esta actualización recibamos algunas filtraciones o información de la temporada número 3 del Rocky Racing, el modo de carreras. Se espera que la nueva temporada número 3 del modo carreras tenga una temática como de mapas o carreras en el cielo o algo así por el estilo. Y posiblemente que hayan obstáculos en los mapas que se vayan moviendo. Así que puede que sean algunas carritas, pues, un poquito tryhards. Y amigos, pues, prácticamente esto es todo lo que esperamos de esta actualización. Puede que sea una actualización muy buena, siempre y cuando termine pasando dicho evento en vivo, que las filtraciones, pues, apuntan a que estaría pasando con esta actualización. A lo mejor en cuanto al contenido o nuevas skins, aparte de este evento, o sea, sacando este evento, no es que sea la actualización más interesante. Creo que las pasadas actualizaciones de esta temporada puede que sean un poco mejor. Así que, repito, si llega a suceder este evento en vivo, pues, esto hará que esta actualización pase de ser una actualización decente a una actualización bastante buena. Esperemos que sea así. Como siempre, si este video les ha gustado, les ha servido información. No olviden dejar su me gusta. Suscríbanse con la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Y, obviamente, no olviden de usar el código POZOXD en la tienda del Fortnite, que de esta forma apoyen muchísimo al canal. Cuídense, tengan un bonito día. Y, sin más, pues, nos vemos aquí en un próximo video. Adiós, adiós.